La Junta Directiva de Acuanariño invita a la Comunidad del Corregimiento a que asistan mañana 12 de febrero a la rendición de cuentas de los proyectos que se realizaron en el transcurso del año. Bueno, la invitación es para que la Comunidad del Corregimiento de Nariño mañana en la Asamblea General rendición de cuentas a las 5 y 30 de la tarde. A las personas que van a asistir a esta reunión se les va a dar una rifa de dos mercados de 200 mil pesos por la asistencia. Lo importante, que las personas de nuestro corregimiento asistan y tomen un objetivo general de la empresa para que participen todas las inquietudes que ellos han tenido en todo el año, los propósitos que ellos tienen y estar en la reunión presentando proyectos, reclamaciones y escuchando qué es la empresa y cuánto se ha gastado y en qué se han invertido el dinero. Rodrigo Chaparro, integrante de la Junta Directiva de Acuanariño, hace énfasis en los temas a tratar y la importancia de que la comunidad participe en estas reuniones. Una rendición de cuentas de los gastos administrativos, una rendición de cuentas de los proyectos que se realizaron y lo que el acueducto invirtió en sanamiento de base de agua y potabilización y daños. Y también vamos a tratar, ayer estuvimos en una reunión en Cali reafirmando el proyecto de agua potable a nivel nacional que vamos a ser unos pioneros para que se lleve a cabo esta planta de tratamiento que tiene un valor más o menos de mil millones y agradecerle al señor alcalde que en estos momentos está presto a colaborarnos y ayudarnos. Chaparro agradece a las empresas privadas que están apoyando este proyecto para beneficio de la comunidad. Es importantísimo darle un agradecimiento al Ingenio San Carlos y actualmente al Ingenio Mayagüez ya que pues teníamos el proyecto, teníamos los análisis, los estudios, toda la gestión, todo lo que se necesita para sacar adelante un proyecto pero no teníamos un terreno donde se fuera a edificar este proyecto y gracias al Ingenio San Carlos y al Ingenio Mayagüez ya se confirmó que esos 3 mil metros de terreno es un hecho y entonces ayer estuvimos refortaleciéndole a encinar a Vallecaucana de Agua y a la Universidad del Valle de que ese terreno ya es un hecho.